Hola a todos, gente, aquí estamos desde Nómada Digital, un vídeo en exclusiva para Nómada Digital pero también accesible desde los otros medios en los que me comunico fijaros lo que tengo aquí, el Arcos 5, ¿os acordáis del Arcos 5? un tablet de 5 pulgadas de la empresa francesa Arcos que me gusta mucho, solo tiene una pega y es una pantalla resistiva y eso pues es muy, 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 tiene PGPS y bueno, digamos lo interesante del tablet sobre todo es una cosa y es su capacidad para reproducir películas y música, excelente la pantalla al ser resistiva pues hace que la navegación y también la lectura de libros, lo que es la transición de página pues sea un poco molesta recuerdo que hace dos años fui a París y me lo llevé como único ordenador pero claro, escribir en él es un poco fastidio a no ser que lleves un teclado, un bluetooth, pues un rollo pero bueno, en aquel momento me sedujeron sus 5 pulgadas y para ver películas en el gimnasio, para llevarlo a un viaje y poder navegar un poquito, leer el correo, poco más pues muy, muy interesante y una cosa que me encantó de él es que venía preparado para Tethering es decir, para conectarte directamente tiene aquí dentro de los widgets de energía pues tiene aquí un widget que es este telefonito que veis que te permite conectarte a un teléfono que en mi te pilla wifi eso por un lado por contrapartida tenemos a otro terminal que tiene 5 pulgadas y que es el Samsung Galaxy Note una de las cosas que me doy cuenta cuando, cuanto más tiempo uso un smartphone en este caso un smartphone tipo tablet pues es que te libera, te libera de portátil y te libera de llevar más chismes encima por ejemplo, ver pelis, música, llevar un libraco encima pues muy, muy útil que quieres descargar tus RSS o tus paginitas de internet pues puedes hacerlo y te va a funcionar pues realmente bien muy contento con el Note muy grande, claro es casi un tablet si no un tablet pero con un funcionamiento muy interesante sigo descubriendo aplicaciones las sigo organizando por carpetas no le he puesto ningún ningún otro launcher básicamente el que tiene que funciona rápido funciona muy bien y la verdad que no ahora mismo no quiero complicaciones todo funciona así que dejémonos esta es la adquisición más reciente el HiQ MP3 Recorder el grabador de MP3 con una calidad muy buena yo pensaba que el Voice Recorder era lo mejor que había pero no vale la pena gastarse el dinerito en este grabador de MP3 y ya me lo habéis dicho por Twitter que la calidad es muy 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 superior así que bueno si estás buscando un regalito o un autorregalo estas navidades o este 9 año el Note podría ser tu regalo hasta pronto un regalito tu regalo o este Gracias.